Creo que es importante decir que es lamentable que un proceso tan importante para el país como la elección del fiscal haya contado solamente con siete participaciones. Es decir, siete profesionales o siete personas fueron las que enviaron su solicitud y en este caso fueron entrevistados. Eso dice mucho también del interés que está teniendo la población profesional en este tema dado las condiciones que el país tiene, dado las imposiciones y sobre todo de acuerdo al mandato que debe tener un fiscal general de la República y claro, es de entender que hay profesionales coherentes con mucha propiedad que mejor deciden no someterse a un proceso y luego ser sometidos a aplicar y a tomar decisiones que vayan en contra de su cargo y de la misma constitución. Yo creo que eso también es importante. Ese es el mensaje que nos da la poca participación de profesionales en este proceso. Que ahora se va a conocer el dictamen y probablemente se va a reelegir o se va a elegir nuevamente al fiscal que fue impuesto el primero de mayo. Nosotras hemos sido enfáticas en ese tema y hemos dicho que no vamos a acompañar una reelección de esta persona. Tampoco vamos a acompañar una elección del fiscal cualquiera que sea de los profesionales dado que el contexto en el que se realiza la elección tiene a la base también la validación de un sistema que a este país le está costando muchas violaciones a derechos humanos, al debido proceso y en ese sentido nosotros no podemos ser parte, hemos sido enfáticas desde el primero de mayo y claro ahora que se conozca el dictamen tampoco podríamos acompañar una decisión. ¿Cuáles son los criterios que no cumple el fiscal? Es que más allá de que sea un criterio técnico que se pueda cumplir digamos con el requisito técnico profesional no solamente tiene que ver con eso, es donde van a erradicar las decisiones. Entonces, ¿qué independencia tendrá un fiscal electo por esta asamblea legislativa cuando ya hemos visto las decisiones tomadas el pasado primero de mayo? Y hemos visto también el actuar y el proceder del fiscal que fue impuesto mediante un proceso ilegal. Entonces, ¿qué garantías hay de que el funcionario que llegue, pese a que técnicamente o cumpla con los atestados que la ley establece, en su actuar y en su procedimiento pueda ser independiente? En ese sentido, no existe la confianza ni la certeza mínima de que esto pueda ser así. Otro tema, aprovechando su presencia, es su opinión sobre el retraso que ha tenido la discusión de la ley del agua tomando en cuenta que ya creo que es un mes desde que se termina. Mucho más, desde que se terminó de discutir el articulado, solo faltaba el nombre de la ley, lo considerando, pero no se ha llamado a comisión. Sí, ya vamos para seis semanas prácticamente, bueno, el jueves se cumplirían seis semanas de la no convocatoria, o mejor dicho, de no haber sido reanudado el estudio de la comisión, que debo decir que en un primer momento, cuando a partir del primero de junio llega el proyecto de esta asamblea legislativa, había una gran premura, había una insistencia por sacar la ley de manera express. Sin embargo, después de todas las observaciones, de los señalamientos que han hecho diferentes espacios nacionales e internacionales, de acuerdo al contenido del proyecto de ley de aguas, entonces, desconocemos el porqué, de manera oficial, no se ha convocado, la presidenta ya regresó a las labores a la asamblea legislativa, el presidente en funciones de la misma comisión ha estado aquí, no sabemos el porqué, y este lamentablemente es un retraso que la población ha venido demandando, porque se necesita conocer respuesta, si bien es cierto, este proyecto ha contado con serios señalamientos, hoy mismo vienen las juntas de agua, representantes de juntas de agua de Son Sonate, del occidente del país, que señalan que en el estudio de este proyecto de ley, no fueron incorporadas, cuando todos sabemos que 2.500 juntas de agua que existen en el país, que abastecen a 1.5 millones de personas, no han sido incorporadas en el mismo contenido, claro que tiene serios vicios, tiene a la base el interés de la comercialización y mercantilización de un bien tan importante, y que este señalamiento que ha sido mostrado en diferentes espacios también ha llevado en algún momento determinado a no reanudar la discusión. Yo creo que por responsabilidad, por seriedad, habría que retomar la discusión, aquellos que dicen que vienen todos los días a trabajar, pues sería bueno investigar por qué ya 6 semanas la comisión ad hoc, no ha estado trabajando, no se ha estado reuniendo, dónde queda la responsabilidad de quienes conducen esta comisión, que deben de responderle a la población salvadoreña.